Hola, soy Alex Soto, soy ingeniero en Red Hat y en este vídeo vamos a ver qué es Istio. Istio es un proyecto open source que implementa una service mesh. Una service mesh es una capa de infraestructura dedicada a hacer las comunicaciones a servicios seguras, rápidas y confiables, así como ayudarnos en el despliegue de las aplicaciones o de los servicios. Istio viene de la palabra griega que significa navegar, provee métodos para configurar toda la flota de proxys que componen nuestra service mesh, como veremos nuestra service mesh lo que contiene son proxys para realizar comunicaciones, tiene un control de enrutamiento y del balance de la carga. Implementa por defecto observabilidad, esto quiere decir que tenemos todo lo que es monitoreo, trazabilidad de nuestros servicios ya integrado dentro de Istio por defecto, podemos hacer testing caótico y por último da opciones de seguridad. Básicamente lo que Istio hace en términos de seguridad es proveer una forma para poder comunicar servicio a servicio de forma segura y proveendo todo lo que es la gestión de llaves, la automatización de la creación de llaves, de la generación de certificados, la distribución de ellos mismos, la rotación, la revocación, etcétera. Todas estas operaciones generadas automáticamente. De tal forma que la comunicación entre dos servicios sea segura, sea a través de Mutual TLS sin nosotros como desarrolladores tener que configurar nada. Es una cosa que automáticamente pasa o es hecha por Istio. Luego, como hemos dicho, Istio al final es una service mesh donde lo que hace es que para cada uno de nuestros servicios crea un proxy, en verdad es un Envoy proxy, que es el encargado de realizar las comunicaciones entre servicios. Luego Istio tiene todos unos elementos como es Pilot, Mixer y Citadel que son los responsables de poder configurar, generar a los certificados, coger toda la telemetría de las comunicaciones, etcétera. Si queréis aprender más sobre Istio, verlo en acción y verlo en un ejemplo, no dudéis y pulsad en el siguiente link.